de cuatro o cinco años atrás se ha visto la insuficiencia de agua aquí, pero al grado de ahorita sinceramente no se había visto antes. La laguna de Farallón en Actopan, Veracruz, se ha convertido en un inhóspito desierto donde los pescadores mueren de sed. Juan Alberto atribuye su desecación al cambio climático, a las sequías extremas y a la sobreexplotación del agua para campos de cultivo. Muchas familias comienzan a emigrar en busca de mejores condiciones de vida. Nos hemos visto afectados tanto nosotros como otras dos cooperativas más donde más de 200 familias eran sustentadas por esta laguna. La Comisión Nacional del Agua declaró emergencia por sequía en México. El 47% del territorio del país tiene problemas de falta de agua. Los estados con mayor sequía son Aguascalientes, Baja California y Sonora con el 100% de sus municipios afectados. Les siguen Coahuila con 36 municipios, Chihuahua con 64 y Guanajuato con 33. La deforestación, el cambio de uso de suelo, quitar bosques, poner ciudades, campos agrícolas, pues ha disminuido la capacidad de infiltración del agua. Sequía, hambruna y muerte son las consecuencias de la crisis de calor extremo por el cambio climático. Este fenómeno también azota a Europa. Inglaterra, Italia, Francia y Holanda sufren temperaturas récordes superiores a 40 grados. En Portugal han muerto más de mil personas y en España más de 600. Baja California supera las temperaturas de Europa. Mexicali reportó 47.5 grados y 6 muertos. No tenemos políticas de adaptación al cambio climático. Para el gobierno el tema simplemente no existe. Las sequías afectan la producción de cultivos como maíz, frijol, trigo, cebada, sorgo, café y papa. En Europa el precio del trigo se incrementó 40%. El sector agrícola en México no solo es el que más agua usa, también el que más desperdicia, con más del 60% de fugas. Las actividades agropecuarias como la agricultura y la ganadería se les destina el 76.7% de todo el agua a nivel nacional. La sequía en México y el mundo enciende alarmas. Las afectaciones son irreversibles. Reducir las emisiones de CO2 es una tarea urgente para evitar mayores daños. Leonardo Ferreira, Meganoticias.